Jobteaser es líder europeo en la orientación y contratación de jóvenes talentos. Hemos creado una plataforma de prácticas y de primer empleo con dos ejes de innovación. Lo primero es mezclar la orientación y las carreras profesionales, prácticas y primer empleo en la misma plataforma. Y en segundo lugar es que nos integramos en el corazón de las intranet de las universidades. En PepsiCo ofrecemos muchas oportunidades de los recién graduados, que puede ser marketing, trade marketing, ventas, entre muchas otras. Y la idea es que luego la persona se pueda quedar en la empresa y desarrollar su carrera. Si pueden hacer prácticas antes es genial porque lo valoramos muchísimo. Los idiomas son importantes y también el desarrollar habilidades, tanto como la flexibilidad, como una experiencia internacional. Son cosas súper importantes que añaden al currículo. La mayor visibilidad para los estudiantes sobre las empresas. Y para las empresas por lo que les ayudamos es a poder multifundir todas sus ofertas en nuestra red de universidades. En este caso también con la Universidad de Navarra. A diferencia del modelo tradicional, nosotros hemos creado un ecosistema donde reunimos a más de 70.000 empresas que utilizan nuestra plataforma, trabajamos con 600 universidades y llegamos a 2,5 millones de estudiantes. Las competencias que consideramos más importantes en PepsiCo al final es un can-do attitude, alguien que de verdad quiera desarrollarse y poder hacer las cosas. Buscamos curiosidad, trabajo en equipo y luego flexibilidad para poder desarrollarte no tanto solo verticalmente, pero también horizontalmente. Alguien que puedas tener una visión 360 de la empresa y desarrollar futuros líderes. Suscríbete a la learns Gracias por ver el video.